No ando buscando chamba, no ando buscando campaña, no ando buscando hueso. Para mí acaba una etapa en el PAN. Ustedes conocen las tensiones que hemos tenido en los últimos años con la dirigencia. Entendemos la política y entendemos la vida del partido de manera absolutamente diferente. Pero también para no estorbar hay que saberse hacer a un plazo. Y lo he meritado de manera muy cuidadosa durante los últimos meses. Y esta es la decisión que he tomado. No me verán ustedes en la campaña ni de José Antonio Dormir ni de Andrés Manuel López Obrador. El senador del PAN se volvió un partido sectario.